Se llenaron mucho la boca que iban a trabajar y le mintieron al pueblo, ha sido para empeorar. Siomara es pa' fuera que vas, Mel es pa' fuera que vas, Mel y Siomara se van, Mel y Siomara se van. Hablaban de dictadura y se instaló el familión, por eso el pueblo ya sabe, mentiroso es el bigotón. Siomara es pa' fuera que vas, Mel es pa' fuera que vas, Mel y Siomara se van, Mel y Siomara se van. Con el pacto de impunidad sacaron a los ladrones, hueviándose las reservas, salen las ratas y ratones. Siomara es pa' fuera que vas, Mel es pa' fuera que vas, Mel y Siomara se van, Mel y Siomara se van. Ya no puedo ni comer, ni arroz, tampoco frijoles, con cincuenta de Juan Orlando, menos con quince de estos cabrones. Mel y Siomara se van, Mel y Siomara se van, Mel y Siomara se van. En Honduras que nos gobierna es el viejo bigote feo, los colectivos están molestos, para ellos no hay empleos. Mel, Mel es pa' fuera que vas, Mel es pa' fuera que vas, Mel es pa' fuera que van, familión es pa' fuera que van.